La cumbre iberoamericana a la que asistirán unos 15 gobernantes esta semana aquí en Santo Domingo tendrá como temas neurálgicos la seguridad alimentaria y buscar soluciones a los altos intereses que paga la región por el financiamiento externo. Sandy Cuevas nos cuenta qué calles estarán restringidas debido al conclave. Pese a que no esté en la agenda oficial de la 28ª Cumbre Iberoamericana, la actividad será una nueva oportunidad para que el país haga un llamado a la región para acudir en ayuda de Haití, de acuerdo con el coordinador del encuentro. Estamos viviendo una época de fuerte presión migratoria para la República Dominicana que genera una serie de consecuencias en la sociedad nuestra. Pero el tema migratorio como tal, obviamente que va a ser tratado. Además de la crisis de Haití, entre los temas centrales de la cumbre luego de la pandemia destaca la seguridad alimentaria, así las dificultades de los países de la región para acceder al crédito internacional. El acceso al financiamiento para los países de renta media como República Dominicana, que no tienen acceso a fondos en términos concesionarios, y eso es uno de los aspectos críticos hoy en día, las tasas de interés que están ahogando a nuestros países. Álvarez confió que los acuerdos que surjan de este encuentro en materia de seguridad alimentaria, medio ambiente, derechos digitales y reformas al sistema financiero ayudará a construir una vida más justa para cada pueblo. Entre otras medidas, aumentar el comercio intrarregional y el desarrollo de cadenas de suministro más resilientes, a la vez que busca consolidar la agricultura. Aunque la inauguración de la cumbre está prevista a las 7 de la noche del viernes 24 en la fortaleza Osama, desde este lunes comenzó el cierre de algunas viabilidades en la zona colonial. Además, de forma previa a la cumbre, habrá un encuentro de cancilleres el viernes, así como un foro de empresarios de la región. Las actividades culminarán el sábado 25 en un encuentro privado con el presidente Luis Abinader, donde participarán todos los mandatarios. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Tras la petición de padres y tutores de estudiantes en escuelas a nivel nacional para que sus hijos fueran inoculados con la vacuna Pfizer contra el COVID-19, el Ministerio de Salud Pública recibió este lunes de la Embajada de Estados Unidos 300.000 dosis que serán colocadas en los centros educativos y hospitales a menores entre 5 y 11 años. Todos los centros del país de salud pública van a tener esta vacuna especial de 5 a 11 años, pero con sentimiento informado de la familia. Entonces, ahí que viene el detalle, yo no puedo vacunarte si tú llegas a vacunarte, tenemos que tener el constituyente informado para que podamos poner la vacuna. Así podemos proteger a las comunidades de este país y la salud pública de la región que compartimos. El COVID no ha desaparecido y las bajas tasas de vacunación pediátrica son un riesgo que todos compartimos. Salud Pública informó que se prevé inocular a los 800.000 menores que restan a nivel nacional, por lo que exhortan a la población a proceder con dicha vacunación. En protesta por la falta de maestros en diversos centros educativos de Asua, la APD realizó, o ADP mejor dicho, realizó una jornada sin docencia en esa provincia. Hay una falta de maestros de un levantamiento que se hizo a ADP distrito y hoy las autoridades desconocen ese levantamiento. 88 maestros necesitan este municipio de Asua en los centros educativos. Queremos una solución. Hay unos maestros ahí que sacaron cerca de los 50 puntos, 46, 47, que se cojan de esos maestros y que los nombren, que los completen. Según el corresponsal Héctor Abreu, el gremio que agrupa a los profesores también se cojó de la mala calidad que dice hay en los alimentos del desayuno escolar. La queja por los precios de los combustibles continúa debido a la reducción que experimenta el costo del barril del petróleo en los mercados internacionales. Economistas aseguran que el gobierno aprovecha los elevados valores de las gasolinas para cubrir la deuda del subsidio que asumió, pero afirman que ya es momento de que se produzca una rebaja. Julio Caravaggio nos dice más. A un año de que el gobierno congeló los precios de los combustibles, todavía no se producen rebajas en los derivados fósiles. Pese a que el valor del barril del petróleo West Texas Intermedias, que es el costo de referencia para República Dominicana, se cotiza en la actualidad por debajo de los 68 dólares. Las autoridades subsidiaron los hidrocarburos desde que el crudo se cotizaba por encima de los 120 dólares hace 12 meses. Este ahorro, en vez de transferírselo al consumidor que está tratando de amortizar deudas que se acumularon. El ex gobernador del Banco Central, Guillermo Carán, afirma que es hora de que se produzcan reducciones en los combustibles fósiles. Yo creo que este es el momento propicio para hacer eso, porque hay muchos temores alrededor del crecimiento económico y de la inflación. Los economistas afirman que eso debe traducirse en la disminución de los artículos de primera necesidad. Evidentemente habrá que traducir esas rebajas a los precios finales de los combustibles para que eso se refleje en una menor disminución de todo el costo de la vida. Que es lo que en definitiva va a controlar la inflación dominicana. No es restringiendo el consumo, que es lo que ha tenido que hacer el Banco Central, porque eso es lo que está en su competencia. Todos los combustibles, excepto el AFTUR, registran el mismo precio desde hace un año. El gobierno dominicano todavía no ha definido si reajustará los precios de los combustibles conforme a lo que establece la ley de hidrocarburos. Julio Carballo, Noticias S&N, esta noche. Vamos con las cotizaciones. El dólar estadounidense para la compra, 54.60 para la venta, 54.96. El euro, 57.50 para la venta, 61.50. Vamos a ver qué dicen las criptomonedas. Y aquí las tienen hacia arriba. Jesús, el bitcóin cerrando hoy, 27.920 dólares con 37 centavos. El Ethereum también, pero es tan volátil, 1.752 con 26 centavos. El petróleo intermedio de Texas cerrando por barril a 67.73, aumentando, porque la semana pasada lo vimos hasta en 65. O sea que, no obstante, aquí hay que bajar los precios del combustible, ayudar al bolsillo de los otros, los dominicanos. Para este martes, la incidencia de una débil vaguada asociada a un sistema frontal provocará la ocurrencia de chubascos aislados. Así lo asegura Meteorología. La UNAMED exhortó además a seguir racionalizando el agua, muy importante, debido al periodo de sequía estacional que finaliza a mediados del mes de abril. Por los datos hasta ahora conocidos, cree usted que está bien sustentada la acusación contra exfuncionarios por un supuesto desfalco al Estado de 19 mil millones de pesos. Les pedimos a todos ustedes que utilicen el hashtag OpinaSYN y aquí sus comentarios. Joan Fajardo dice, buenas noches, dice Ingrid Alicia, en verdad que para cómo funciona el Ministerio Público y el Poder Judicial, si está bien sustentado o no, no determina la suerte del caso por tener estos, el moral por el suelo, por las fuerzas políticas involucradas. La moral por el suelo. Junior Blanco Valerio, esperemos en Dios que esté bien sustentada, que sigan cayendo. Cuando van por los del Plan Quisqueya, aprende contigo, eso deben caer por ladrones y charlatanes. Sol Montero Lara, buenas noches Alicia, espero que no sea un show como suelen hacer últimamente. Y si existen las pruebas suficientes de esas acusaciones, pues que se haga justicia. Y se devuelvan esos billones al país que tanto lo necesita y dar ejemplo a los que ahora están en el gobierno. Si se gastaron en la campaña, no creo que los van a poder devolver. Pero hay que probar que se gastaron en la campaña. Héctor Elías de la Cruz Guzmán, como todas las demás que han presentado puros panfletos que al principio causan impacto mediático, pero luego son caretas vacías. O carretas vacías, mejor dicho. Vámonos a la pausa. Con tuberías pero sin agua en el residencial Alpe 4 en San Isidro. Los llevaremos allá. En un incidente mueren a tiros dos haitianos en la frontera.